Los 4 mejores productos del Barça la pelota oficial no puede faltar. Acabo de adquirir el balón Nike NK Academy, Timmy estoy impresionado. Su diseño es muy atractivo y su construcción es de gran calidad. Su tamaño y peso son ideales para su uso en nivel recreacional, y su rendimiento en el campo ha superado mis expectativas. Además, su agarre es excelente y se siente muy cómodo al momento de patear. Recomiendo este balón a cualquier amante del fútbol que busque un producto duradero y de alta calidad. Soy un amante del fútbol, y he estado buscando un balón de calidad para mejorar mi entrenamiento. Lo encontré con el balón oficial Trama Football Club Barcelona. Es increíblemente durable y resistente, lo que significa que puedo entrenar intensamente sin preocuparme por su deterioro. Además, su diseño icónico del Football Club Barcelona es impresionante y me hace sentir parte del equipo. Con este balón, he mejorado mi técnica y precisión. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier jugador serie de fútbol. Vale la pena cada centavo invertido. Espero poder jugar con él en la cancha muy pronto. Me encantó este balón de fútbol oficial del Football Club Barcelona con las firmas de los jugadores de la temporada 2020-2021. Es una talla 5 perfecta, con un diseño increíble y colores vibrantes. La calidad del material se nota desde el primer momento que lo tocas, es suave y resistente, ideal para jugar en todo tipo de superficies. Además, el peso y equilibrio del balón la hacen perfecta para practicar cualquier habilidad futbolística de una manera fluida. Lo recomendaría sin dudas para cualquier fanático del Barça y del fútbol en general. Acabo de comprar el balón Football Club Barcelona Líneas para mis entrenamientos de fútbol y estoy muy contento con él. Este balón es de alta calidad, con un diseño muy atractivo y duradero. La capa exterior está hecha de un material resistente que garantiza su uso prolongado. Además, el peso y tamaño del balón son perfectos para mí, lo que me facilita el control, y la precisión en el campo de juego. Sin lugar a dudas, el Balón Football Club Barcelona Líneas es una excelente opción para cualquier amante del fútbol que busque un producto de calidad para sus entrenamientos. Recomiendo 100% este balón. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.